Vuelvo a mi pasado, a uno ilusorio seguramente, a la hacienda de mis abuelos. Regresar es quizá el motivo de todo viaje, se ha huido sin saberlo, para volver. Vuelvo a recuerdos de espejos y fotografías, de objetos con memoria. La memoria tal vez solo sea una manera de olvidar. El cuerpo instintivo se siente en casa de nuevo. Busco entre los muebles y las cosas, en el pasado de la historia y en las historias de los héroes. El gusto de las letras, el sabor de las palabras, el presente perpetuo de la cocina y el libro. Desempolvo fantasmas de tela y rehago lo ya hecho. El cobre de mi abuela, la tinta de mi abuelo, son los puentes entre los tiempos. La tierra, refugio al borde del mar, su aspereza y sus frutos, los elementos, la simpleza. La tierra, vuelvo a mi pasado, a los alimentos terrenales. Hacienda San Cristóbal Polaxtlap, Puebla, 3 de octubre. Levantarse al alba para marchar a las actividades. Cargar con las pesadas herramientas. Buscar la comida, andar y hacer. Así habrán sido las cargadas jornadas de aquellos ejércitos. Además, matar y morir. De aquellas milicias populares poco sabemos. Menos de su formación, de su gente, de sus pretensiones. ¿Qué fue de esa división del norte mitológica, comandada por el Centaurovilla? ¿Qué destino vivieron las huestes carrancistas de aquel rey viejo? Pedro Salmerón ya lleva un buen tiempo y dos libros, dedicándose a estudiar en la Revolución Mexicana cómo se hicieron y formaron los cuerpos populares de resistencia. Me gusta saber que Sotol, por medio, platicaremos y cocinaremos su propia receta de caldillo norteño. Disfruto de esta mañana, fría y bucólica, del devenir constante, de este presente, el futuro de aquellos ejércitos. Hola, Pedro. Qué gusto saludarte, qué bueno que llegaste. Andaba con los animales, pero... Está bonito, ¿verdad? Está grande. Hay un gran ausente en la historiografía, mexicana, quizá el más, que es el ejército. Carecemos los mexicanos de una historia, de nuestras grandes batallas, de nuestras épicas, de nuestras derrotas, algunas muy tempranas y otras muy tardías. Y al lector de a pie, al mexicano común y corriente, no le está dado acercarse a quién fue verdaderamente Morelos, como estratega, o ya para el caso de la Revolución que nos ocupa, si realmente, por ejemplo, es cierto que el gran estratega de la contrarrevolución es Obregón y el gran estratega de la Revolución es Villa. Tú has estado trabajando durante estos años de manera muy cuidadosa, asombrosa, primero el tema de Villa y de los ejércitos de Villa y luego el tema de los ejércitos de Carranza. Y particularmente en tu libro sobre Villa y sobre la división del norte, exploras por primera vez esta historia militar que tenemos pendiente. No sé si por primera vez, pero sí es un tema olvidado. Más allá del ejército, yo diría de las Fuerzas Armadas, que el ejército finalmente fue la institución. No, Fuerzas Armadas, cuando los mexicanos agarran un fierro y van a la guerra. Así fue el ejército popular de Morelos, por ejemplo. Mucho más que el de Morelos, el de Hidalgo. El de Morelos ya era más institucionalizado de cierta manera. Y en ese sentido, por eso decía Fuerzas Armadas, a mí me interesan los ejércitos populares de la revolución. Sí, sí, y te encaras de entrada con este ejército mítico que es la división del norte. De entrada, sí, mi primer objetivo, mi primer tema es la división del norte. Así como entender por qué hay alguien que de pronto abandona todo lo que tiene para irse a hacer una revolución. Claro. Porque hay veces que hay historias que ellos mismos cuentan, yo no las estoy inventando, ellos los dicen en la documentación. Sí, hay mucho trabajo de investigación directa. Ellos nos dicen, nosotros los vecinos del pueblo de Satebó, por decir un caso, recibimos la tierra del rey Carlos III y la defendimos con nuestra sangre y por lo tanto tenemos derecho a ella. Eso está en el legado en 1905, 1906, 1907. El derecho legítimo de su propiedad. No es que yo invente que hay un agravio que se genera contra derechos adquiridos en el siglo XVIII, sino que ellos, los que se van a ir a hacer la revolución, lo están diciendo. Y ahí está tu primera pregunta, ¿cómo se forma este ejército? ¿Tiene que ver con un asunto territorial? ¿Tiene que ver con de dónde saco a la gente? ¿Cómo la llevo a guerrear? ¿Cómo se me ocurre sublevarla? No más bien, ¿cómo? Ya en plena guerra contra el huertismo, estos guerrilleros de Chihuahua, de Durango y de la comarca lagunera han conquistado todo el campo de sus regiones y finalmente se reúnen estos cuerpos armados. Y son los jefes de brigada reunidos los que eligen de entre ellos en una larga discusión. Bueno, primero los que deciden integrar un solo cuerpo armado, todas sus fuerzas dispersas, hacerlas una. Y por fin le ponen un nombre muy militar. Y le ponen la división del norte, sí. Que eran los nombres que se usaban en la época. Simplemente. Sí, pero le da un peso simbólico. Ya no son este grupo de... No son brigadas o regimientos. Es un nivel superior de organización militar que además es el mayor que hay en México en ese momento. Pero entonces, siempre tienen consciente pues los villistas, los soldados, los generales, que Pancho Villa le debe a ellos el mando. Claro. Hay disputas con Carranza en algún momento en el que está clarísimo eso. Es decir, es un mando que viene de... El delegado. De abajo. Hacia arriba. ¿Sí? ¿Y qué hace con este mando Pancho Villa? Es la otra parte bien interesante del villismo que se ha trabajado muy poco. O más bien a la que se le ha puesto poca atención. Porque cuando hablamos de Villa hablamos pues del bandido y de todo lo que es Pancho Villa. Y todo eso opaca lo que fue el villismo y el movimiento social. Tú ves estas haciendas y Pancho Villa las expropió todas en Chihuahua. Todas. Como gobernador. Como gobernador. Fue su primer acto político. Expropiarlas. Es decir, el villismo también tiene un proyecto social. Claro. Importantísimo. Tan importante como el zapatismo que tú conoces bien. Claro. ¿Sí? Que empieza por la expropiación de todos los bienes de la oligarquía. Como la expropiación de las haciendas azucareras en Morelos. Y con base en eso empezar o empezar a trabajar una... Claro. Vamos a producir, ¿no? No solo producir. Primero es a producir para el ejército porque están en guerra. Pero luego reestructurar toda la vida económica y social del país. No se hizo porque perdieron. Claro. Perdieron la guerra a fin de cuentas. Sí, sí. Pero hay un proyecto de reestructuración total. Es decir, lo que se llama en estricto sentido una revolución social. Claro, que está más allá de la revolución militar de la que estamos hablando. No, de la revolución política que finalmente triunfa, que es reestructurar las instituciones del Estado. Sí, es una revolución legalista, no una revolución legalista. Entonces, va creciendo en hazañas militares y por lo tanto en un gran respeto popular la división del norte. Hasta llegar a un grado en que su líder, Pancho Villa, termina siendo uno de los íconos centrales de la revolución. ¿Cómo cuentas esta trayectoria entre el inicio? Sí, la trayectoria militar es una trayectoria ascendente. No pierde. Una vez que se forman la división del norte, se ganan todas las batallas. Hasta que, en alianza con otras muchas fuerzas, logran acabar con las estructuras del régimen porfiriano. ¿En toda esa zona del país? No, en todo el país. Finalmente, ellos contribuyen, van bajando, igual que los carrancistas, igual que Zapata va subiendo. También es así que terminan haciendo gobierno, terminan siendo el gobierno convencionalista. Y destruyen todas las estructuras del régimen anterior. Todas. O sea, lo que va a hacer Carranza va a ser reconstruirlo en algunas partes, modernizarlo en otras, pero es reconstruirlo. Ya se acabó, se acabó, lo destruyeron totalmente. En agosto de 1914, se acabaron las fuerzas del orden, los tres niveles de gobierno, los cuatro niveles de gobierno, había cuatro. Los tres poderes de la federación, los partidos políticos, los periódicos, todo lo borraron. La marea revolucionaria borró por completo al viejo Estado. Lo que sigue es reconstruirlo. Bueno, es lo que quiere Carranza. Será un porfiriano, claro, será un porfiriano reformista. Reconstruirlo en ciertas partes, modernizarlo en otras. Y los que quieren una cosa muy distinta, que son Villa y Zapata. A partir de la revolución mexicana, y a partir de Zapata y de Villa, la gente de México sabe, de alguna manera, que la historia se hace y la hace la gente, y que además uno interviene en la historia. Que yo pude influir en mi destino y no ser un juguete de mi destino. Y eso es ese, diríamos, cambio de actitud frente a la vida. Esa es la gran transformación que sí se ganó. Frente a un darwinismo social, incluso. Frente al viejo darwinismo social de que tú eres lo que te tocó ser. Así es. Esta idea de que sí puede ser que yo sea el que me tocó ser, pero también yo puedo intervenir en lo que me tocó ser. Y si me va bien, cambiarlo. Y si no me va bien, por lo menos intentar cambiar. Yo soy yo y mis circunstancias, pero si no las cambio ellas, no cambio yo. Claro. Como las cambió Pancho Villa, del que vamos a guisar ahora, en homenaje, gracias a la receta que tú me mandaste. A la que yo le leía a mi amigo Chuy Vargas. Sí, vamos allá. Muy bien. Se ha dicho que la cocina norteña termina y empieza en la carne asada. Y yo en general en casa tiro la carne al asador. Pero no, ni empieza ni termina en la carne asada. Tenemos el chile pasado, tenemos una gran cantidad de cosas. Buenísimas todas. Todas las cosas de viznaga. Todos los dulces. Perfecto. Después de lo suculento que hemos hablado sobre. Sí, entonces tú agarra. Yo hoy soy tu ayudante. Y vamos a hacer este caldillo. Hay cuatro o cinco versiones del caldillo. Además tú me mandaste la receta que has probado. Sí, hay cuatro o cinco versiones. Yo he hecho varias de esas. Y sí era un poco lo que comían los villistas en campaña. Los villistas llevaban en sus alforjas café, sal. Y además era de urgencia. Azúcar y carne seca. Y esta carne seca con lo que había, jitomate, cebolla, lo que hubiera, pues la rehidrataban y hacían algo. Y esa es la idea. En el propio camino. En el camino, sí. Y platícame de este personaje, digamos obviamente central para la División del Norte. Entendido y a veces también muy mal entendido. Que es don Pancho Villa, Doroteo Arango. Bueno, mira, gracias a don Federico Katz y a nuestro amigo Paco Taibo. Claro. Ahora sabemos muchas cosas de Pancho Villa que sabíamos mal o que no sabíamos. Por ejemplo, sabíamos que era una especie de Robin Hood mexicano, el quinto jinete del acocalipsis. Es como Zapata, que siempre es casi como empieza. El Atila del Sur. El Atila del Sur o el apóstol del agrarismo, ¿no? Y sin tintas medias. Así es. Encontramos que ninguna de las dos cosas. Encontramos que sí fue un bandido de poca monta, pero no famoso. Lo fue en Durango hasta 1900, hasta los 22 años de edad que emigró a Chihuahua. En Chihuahua ya no fue bandido, pero sí están... Se asienta, digamos. Se asienta un poco, un poco, no del todo. Pero sí digamos que hay características básicas. Es un peón de campo, de familia de peón de campo, analfabeta, que se va a la sierra. Pues porque es más fácil ser bandido que ser campesino en Durango, mano, porque ser peón de campo. No hay las condiciones ni siquiera en la hacienda. Claro, claro. Y entonces, yo creo que es la razón fundamental. Ya John Reed lo decía desde entonces, ¿no? Se dice que porque el patrón violó o intentó violar a la hermana, lo más seguro es que fuera la insoportable latinería de Villa, ¿no? Claro, una reacción. Seguramente no hubo ese evento. Ya tienes tu cebolla. Regálame una palita. Cómo no. Y no ocurrió así. O sea, no hay un evento de violación por parte de un López Negrete a la hermana de un peón en la que se haya balaseado al patrón. En que se haya violado a la hermana o a la hija de un peón de campo, probablemente sí, pero no que se haya balaseado al patrón. Eso no ocurrió. La reacción de Villa esa no hay manera de comprobar que ocurrió. No, y parece ser que no. Mira, vamos a poner un poquito de chilito, tanto seco como fresco. Perfecto, te lo voy. Pues no balaseó al patrón. Sí, se fue a la sierra, sí fue bandido y luego huyó de Durango. Huyó de Durango, perseguido por la cordada y por eso se cambia de nombre. La ley lo persigue en Durango. Claro. Sí, entonces, bueno, y entonces se cambia de nombre, se pone Pancho Villa. Porque Pancho Villa es donde entran ya tres, cuatro versiones legendarias. Y luego, en Chihuahua, Pancho Villa se dedicó a muchas cosas. Fue desde vaquero, peón de albañil, criador de gallos finos. Carnicero. Carnicero, introductor de ganado. Y sí, vivía, digamos que en el filo de la legalidad, ¿no? De pronto robaba. Ganado, por ejemplo, ¿no? Sí, no, robaba ganado, era lo que robaba. Ya no era salteador de caminos, sino ladrón de ganado. Una actividad que no estaba del todo mal vista en Chihuahua. Y eso es lo que es Pancho Villa. Odia profundamente a los hacendados. Va de feria en feria montando sus caballos y echando sus gallos. Por lo tanto, va a ser una red de amistades entre pura gente de mala reputación de los pueblos de Chihuahua. Red que va a ser importantísima. No, red decisiva. Red que va a ser decisiva. Va a este... Y además empieza a conducir como capataz de hacienda y como guía de conductas de metales preciosos. Es decir, de arrieros que bajaban la plata de las minas. Sabe conducir a pequeños grupos de hombres armados. Además de que es un jinete incansable. Un diestrísimo tirador de pistola. Es legendaria la manera en que tiraba de pistola y carabina. Un hombre que a los 32 años, cuando se hace famoso de la nada, no bebía ni fumaba, pero era un gran bailador y era extremadamente mujeriego. Dicen que Villa no creía en el divorcio, ¿no? En el divorcio no creía, lo que sí creía era en el matrimonio. Se casó 16 veces por la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, muy mujeriego, muy bailador. Tenía... Era generalmente de fácil trato, salvo cuando se enojaba, que entonces podía ser una cosa terrible. Tremendamente vengativo, rencoroso. No, rencoroso no era. Más bien era explosivo. Era el momento. Si tú... Claro. Si tú te ahorrabas, por ejemplo, Obregón le tocó. Si tú lograbas salvar el momento de furia de Pancho Villa, lo más probable era que ya sereno reflexionara y te perdonara. O revisar el caso. Era la explosividad del momento. Entonces, vamos a enriquecer este sofrito, a darle el agua en que se va a deshidratar. Sígueme contando de Villa mientras se va cosiendo el... Y así llega la revolución. Es decir, es un personaje que llega a la revolución sin formación política previa. Sin ninguna formación política previa, pero sí con un odio a los hacendados y con una visión muy clara de las injusticias que está habiendo todos los días y de los agravios que está habiendo todos los días. Entonces, ahí ponemos la carne a que se rehidrate. Esto ya lo podemos dejar a que, ahora sí... ¿Quieres que lo tapemos? Sí, lo tapamos y que ahí se termine de hacer un rato. Perfecto. Salud. Salud. Excelente. No vas a necesitar agregarle sal, ¿verdad? La propia sal de la carne. A veces hace falta, pero ya en el plato. Ok. Al gusto de la gente, ¿no? Porque finalmente... Y ahí está el caldillo. Eso ya solamente reposa. Ahora sí lo tapamos. Y le damos una última cocida. Ahorita que suelte un hervor. Y luego le damos la última cocida a la hora de servir. Vamos a hacer nuestro chorizo. ¿Te lo paso? Échame el chorizo. ¿Y qué quieres que yo le agregue? Bueno, yo voy cortando el queso. Yo diría que sí. Muy bien. Vamos a ponerle... Mientras termina de soltar aquello su hervor. Lo otro que tuvo Pancho Villa, fíjate, es la asociación. Pancho Villa se asoció... Es otra de sus grandes cualidades. Desde muy temprano, desde las primeras semanas de la revolución, con gente que sí tenía una larga trayectoria política. Esa fue una de las grandes sorpresas que yo encontré en el libro, que te lo contaba hace rato ahí con la botana, ¿no? Sí, sí. Esta gente que sí se estaba preparando para hacer una revolución y que sí tenía razones para hacer una revolución. Sí, que se los encuentra casi un poco como Zapata, ¿no? Que se da de bruces con una revolución que viene. Exacto. Y Pancho Villa, con la sensibilidad que sí tenía, que era una de las características individuales de Villa, Pancho Villa de inmediato se relaciona con ellos y hay una sensibilidad mutua, compartida, en la cual Pancho Villa va politizándose de manera muy rápida y entendiendo muy rápido las razones de esta gente que tienen que ver con lo que él ha vivido y con su sensibilidad. Que en eso también habría una gran contradicción con este hombre que tú dices que finalmente lo detestaba, que es Luis Guzmán, ¿no? Con Martín Luis Guzmán que... Luis Guzmán lo hace parecer como una especie de burro que tocó la flauta, ¿no? Alguien, sí, sí, sin razón en ninguna. Sin razón política. De cortar el queso me lo pones acá para circular el caldillo de aquel lado. Muy bien. Voy a poner el último hervor al rato. Muy bien. Y empezar a poner el chorichito con el queso también de... Un queso menonita, ¿no? De la región de Ciudad Cuauhtémoc, ¿no? Ah, mire. Esa es una región que no existía en Chihuahua o no se llamaba así. Era la región de Bustillos. Allá va. Y ahora de Cuauhtémoc. Sí, vamos a dejarlo reposar y como decís, es el último. Ahí te pasa un sartén. Si hablamos de Ciudad Cuauhtémoc, antes, pues no es Ciudad Cuauhtémoc, eso no existe en el mapa de Chihuahua prerrevolucionaria, pero es la misma región, la región que en términos prerrevolucionarios podríamos llamar Bustillos. Bustillos sería el nombre. Región que administraban parientes de Madero, un tío de Madero, por cierto, y ahí hay una relación desde el inicio con los Madero, con el propio Pancho Madero que inicia ahí en Bustillos. Bustillos es un lugar de la geografía villista muy particular. Ahí se encuentra Villa con Madero y ahí disuelve la división del norte. Fíjate. En 1915. Y bueno... Porque además va a haber un maderismo central para la biografía, va a haber una especie incluso de fidelidad apostólica por Madero. Hay una relación de Villa personal con Madero sin la cual no se entiende buena parte de la historia del movimiento y del personaje. Es un personaje muy contradictorio hablando de Pancho Villa personalmente, ¿no? Tú ves a Pancho Villa, ves la estatua, ves el mito y nunca te imaginarás que era Abstemio, ¿no? Bueno, algún defecto había de tener. Bueno, tose tremendamente y casi se ahoga cuando conoce a Zapata y le ofrece un coñac en Xochimilco cuando por fin se encuentran antes de entrar a Milpal a la Ciudad de México. Y Villa le dice a Zapata, solo porque me lo ofrece usted, mi general. Sí, no quiso quedar menos, Fren. No, no, quedar menos, no, porque para él no era eso, no era un símbolo, solo porque... No era ni símbolo de virilidad. Ni de nada, ¿no? Para él nada, ¿no? Solo porque era Zapata el que se lo estaba ofreciendo. Hay una escena que cuenta muchas cosas de la revolución y de los personajes de la revolución. Cuando los soldados de Villa y Orozco se acercan a tomar Ciudad Juárez en un plan que ellos hicieron desobedeciendo a Madero y que ellos, para que no los involucren, están ahí tomándose unas maltedras de fresa los dos tipos más malos de la mitología revolucionaria. No coinciden, como si estuvieran más bien en los 50. Unas nieves. ¿Por qué? ¿Por qué uno es presbiteriano y otro es azteño? Y tú te imaginarías en el folclor cinematográfico de los 40 y los 50, que son unos borrachazos. Jorge Negrete y Pedro Infante. Pero en su versión mal encarada, no en su versión simpática. Ya no te dije, pero el postre de todos los días del general, todos los días que podía, era fresas con crema. O sea, sí, el gusto por las malteadas de fresa, los helados de fresa, la fresa con crema. Era algo muy peculiar del general, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, es un personaje que lo mismo puede ser capaz de grandes actos de generosidad personal que de actos de crueldad inaudita, ¿no? El peor de todos, sin duda, fue el de las soldaderas carrancistas en Namiquipa, donde hay un grupo de soldaderas prisioneras, surge un balazo desde el grupo de soldaderas hacia Pancho Villa. No le pega. Pancho Villa se acerca y dice, ¿quién fue? Las soldaderas también. Estos son los personajes de la revolución. Estos momentos colectivos de la revolución. Las soldaderas le dicen, no sabemos. Si no me dicen quién fue, las mato a todas. Y no le dijeron quién fue y las mató a todas. Y de veras las mató a todas. Esas son, creo que esas son las peores, ¿no? Claro. Si no es que la peor. Y esto está a punto de que nos empecemos a comer, hermano. Mira, nada más, pues buenísimo. Cuando tú digas, lo sacamos, dejamos que hierva este y nos vamos a comer. Exactamente. Yo digo que ya esto está como para que nos vayamos a comer. Perfecto. Pues si quieres, volvemos a cambiar. Paso yo aquí nuestro caldillo. En lo que nos comemos el chorizo, eso termina de hervir. Ok. Perfecto. Y ya estamos, mano. Muy bien. Pues sigamos entonces platicando. Buenísimo. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Pues otro, otro brindis. O sea, no, por mi general. Y a sus nietas, por su nieta. Claro. Pues te sirvo. Un poco del caldillo, a ver qué te parece. A ver cómo nos quedó. Pues yo me imagino que muy bien. Seguimos tu receta al pie de la letra. Es que no, tampoco es muy complicada, ¿eh? No, no, ni laboriosa tampoco realmente. Como decías hace un rato, mientras guisábamos, pues es una comida de campaña. Sí, exactamente. Y tantas campañas, tanta guerra, tanta revolución, tantas revoluciones de la revolución mexicana, ¿de qué manera a estos que hicieron la revolución, a los que tú describes tan cuidadosamente, tan narrativamente en el libro, ¿de qué manera la revolución les cumplió? Bueno, a ellos, a ellos, directamente a ellos, al parecer, o en entrada parece que les va mal. Ellos pierden la guerra finalmente. Y una restauración del orden porfiriano. Carranza, al parecer, algunas, algunas gentes opinan que así fue, que así lo quiso al menos, pero ya no se puede, después de una revolución, ya no puedes regresar al orden antiguo. Entonces, hay muchas cosas que sí pasan. Por ejemplo, en Durango, al menos, en el oriente de Durango, si hay una redistribución de la tierra. Previa a elegido. Sí, previa a elegido, en los años 20. Pero, para mí, el cambio fundamental es el de la actitud, el de cómo te concibes. Lo que decías hace un rato. Lo que decíamos hace un rato. Ya cambió el ser humano a partir de la revolución. Es otro mexicano. Y, particularmente, en el norte, o tú lo concibes en todo el país. En todo el país, porque... Permea totalmente. Porque en el sur va a pasar lo mismo. Claro. Voy a tomar una. Pero también en el Veracruz, en el Veracruz del radicalismo agrario de los años 20. Claro. Y también en el Yucatán del socialismo... No, no, ese es el Tabasco. El Tabasco de Garrillo, Canadá. Y Carrillo, Puerto. Claro. El Yucatán en el que le llama ahora Armando Bartra el zapatismo con vista al mar, que es el zapatismo yucateco, ¿no? Claro. Nos ha sido un placer, Pedro, tenerte por aquí. Tendremos que seguir conversando. Seguro que gusto. Salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.